Estacionarse en la línea amarilla sigue siendo muy común en el centro de la ciudad de San Isidro del General. La multa por esta conducta es de poco más de 53 mil colones y puede implicar el decomiso de las placas, principalmente cuando no está el conductor o del propio vehículo cuando está obstruyendo el paso vial o la salida de una cochera o estorbando el acceso a un hidrante. Primero que todo el irrespeto a la demarcación o la franja amarilla. Después está lo que es el irrespeto a la señal vertical de no estacionar, conductores que se estacionan en zonas de taxi, zonas de taxi de carga y también que no respetan los 5 metros o los 10 metros de estacionarse en las esquinas, en el centro de población. La falta de atención al señalamiento o los excesos de confianza son aspectos que exponen los conductores cuando son sorprendidos. A mi criterio pareciera que los conductores no están leyendo o no se fijan en la demarcación que existe. Simple y sencillamente se bajan y muchas que se sancionan nos dicen que no hubiera una demarcación o que es un momentito que nos estamos bajando para hacer una cuestión, algún trámite, pero definitivamente si existe la prohibición de estacionarse no hubieran de estar estacionados ahí. Según la policía de tránsito de Pérez Celedón, en el centro de la ciudad hay por lo menos 4 cuadras donde estas situaciones son más recurrentes. Sí, más que todo es ahí de McDonald's a Palí, que siempre pasamos y tenemos que estar por lo menos retirando los carros que están mal estacionados y sancionando. Además de los controles, la mayoría de atenciones por estacionamiento indebido se dan por denuncias de ciudadanos. La verdad que en el centro donde alguien nos ponga la denuncia pues tenemos que ir, pero más que todo sí. La ruta 243 del hospital es muy conflictivo y la avenida González está dando muchos problemas, se están recibiendo llamadas de todos esos sectores. En el país, un promedio de 3.400 multas por mes se confeccionaron entre enero y octubre de este año contra conductores que decidieron estacionar en una zona prohibida.